un tutorial de cejas que no debes de seguir hermosa esta es una técnica árabe que yo me hago que yo me mocho las cejas como a la mitad entonces yo te lo voy a mostrar como para que te entretengas pero ni se te ocurra mocharte las cejas y después decir es que yo lo aprendí de la mocho porque te mato hermosa entonces bueno primero cafecito ya va la publicidad que se me olvidas con chale momento de publicidad si usted quiere aprender lo básico bueno bonito y barato tengo un curso en mi bio y también tengo una suscripción donde enseño de skin care de negocio de maquillaje de todo una cosa inhóspita ahí me estoy haciendo el skin care mientras se secaban las cejas me coloque una esencia un serum esto que me lo colocó para la boca porque lo tengo como roto y lo que hago es que después que me la lamino comienzo a maquillarla de la punta hacia afuera porque porque eso me da mayor amplitud y da un efecto como que tengo botox cuando no lo tengo yo naturalmente tengo como un hueso o sea mi sabes mis huesos allí debajo de la ceja que hace que me vea como mala pero esta técnica lo que hace es abrir o sea como abrir mucho el ojo esto lo usan mucho las egipcianas la libanesa o sea y es una técnica bella que uno queda así como como sin expresión uno no sabe si se está riendo si está brava si está triste si está congojada y yo también a veces me pregunto si a lo mejor en el audio se escuchan lo saca leche porque yo mientras estoy haciendo esto me estoy sacando la leche paralelito que por cierto es mi nuevo muchachos si me estás viendo por primera vez bueno eso fue todo por el vídeo